El Albacete Balompié ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva para preparar su partido del viernes frente al Real Zaragoza. Alejandro Menéndez podrá contar con todos los efectivos, incluido Javi Jiménez recuperado de su lesión. Con quien no podrá contar será con Javi Navarro, jugador que abandonó ayer la entidad blanca. Dentro del vestuario saben que el partido de esta jornada es clave para el devenir de la salvación. Esto no está perdido, esto es trabajar, trabajar, trabajar y ya está. Tampoco hay que ser desde fuera tan crítico, hay que apoyar al equipo en cualquier situación, que nosotros lo estamos haciendo lo mejor posible. Nosotros también al ver que gente está desde fuera criticándonos o diciendo cosas, nosotros lo intentamos hacer lo mejor posible, trabajamos en equipo para intentar sacarlo. Las cosas no salen algunas veces, pues bueno, intentar animarnos, que nosotros estamos trabajando para sacarlo y yo sé que este equipo lo va a sacar y vamos a salir de ahí abajo. Carlos Isaac es la nota positiva de este equipo. El jugador ha ido creciendo durante la temporada, a pesar de disputar muchos de sus minutos como extremo. Yo soy un jugador que soy lateral derecho, me encuentro más cómodo en mi posición de lateral, pero bueno, puedo jugar tanto de lateral como de extremo. Y si el míster considera que tengo que jugar ahí, yo voy a hacer lo mejor posible para ayudar en el equipo, trabajando y haciendo lo que me dice el míster. El equipo se encuentra a tan solo cinco puntos de la salvación y el partido de este viernes frente al Zaragoza será clave para acercarse a los puestos de salvación y meter en la lucha al conjunto maño. Todo pasa por el Carlos Belmonte este viernes a las nueve de la noche.